A ver mi carnicero, destrozate a este wey. Destrózalo, wey. El carnicero contra el retazo y... ¿Cómo le dijo Tafán, wey? Tafán, ¿cómo le queda, wey? ¿La parca? La parca, el retazo y el carnicero... Una lucha de gigantes. ¡Uah! ¡Una costilla! Una lucha de idiotas. ¡Vente, ve! El más idiotas del carnicero. ¡No, vale, vale! ¡No, vale! ¡No tan cerca, idiotas! ¡Me tome! ¡No, vale, vale! ¡Oh, vale, tío! ¡No!